Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Feliz Navidad deseamos 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 Y el romero ha florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando con un poquito de jabón Se le picaron las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pastorcitos? Voy a llevar Al portar Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador de dicha y prosperidad Glória, glória, glória Glória, glória a glória de Feliz Véns Robin ¡Gracias por ver el video! 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 Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño San José nos reciben con cariño San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño La Virgen y San José nos reciben con cariño ¡Rom, pom, pom! Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom! Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom! El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor ¡Rom, pom, 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 pom! ¡Rom, pom, pom, pom! Cuando Dios me vio tocando en Él Me sonrió ¡Rom, pom, 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 pom! ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Suscríbete al canal! 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 Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz! Para ti bendiciones donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Para ti bendiciones donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad desea! 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 ¡Feliz Navidad dese La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus clave y yo son de oro Tiene el peine de otra profina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y que me traba el romero Los angelitos cantando Y el romero ha florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le fijaron las manos Se le fijaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcitos Voy a llevar al portar Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Tu eres mi Dios Jesús Tu eres mi Dios Jesús Noche de paz La Virgen María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vienen a adorar al niño, la Virgen y San José, nos reciben con cariño los pastores de Belén. Vienen a adorar al niño, la Virgen y San José, nos reciben con cariño. ¡Suscríbete al canal! Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. ¡Suscríbete al canal! Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el perfume del alma y los homerajes de la adoración En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homerajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homerajes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homerajes de la adoración Con el perfume del alma y los homerajes de la adoración Gracias por ver el video. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Sus caballeros Y 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 Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traen. Caminando a medianoche, donde caminas pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan. Noche de paz, noche de amor, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan. aportador de dicha y prosperidad. Gloria de amor, gloria de excelencia, tú eres mi Dios Jesús, tú eres mi Dios Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Soy chau? Gracias por ver el video. ¡Soy chau! Con amor y alegría, porque acaban de llegar, denuncienos el Mesías. ¡Suscríbete al canal!